¡Aleluya! Cuando sea un humano al fin Agarraré un trombón y tocaré este son Y el mundo se arrodillará a mis pies Gracias, gracias Yo también te quiero, nena Si humano vuelvo a ser, la gran vida me daré De fiesta en fiesta, sin parar No suena nada mal Me van las pelirrojas, las morenitas más Tan rubias muy despampanantes Con cabello ondulante ¡Ey, Luis! Hoy aquí y después te vas La vida es para disfrutar Más vueltas no hay que dar ¡Claro, hermano! Ser humano lograré al fin Viviré a ti, lo pasaré muy bien Si señor lo vais a ver Tú te vas a casar Es verdad Tendré que dejar una ristra de corazones rotos a mis espaldas ¡Qué majo y qué modesto! ¡Qué arsenal de responsabilidad! ¡Trabajar que es lo que hay que hacer! Y esa sí que es la gran verdad Si humana fuera yo ¿Qué es lo que quiero ser? Paso a paso con ese cantezón Llega el premio al campeón Lo que ya recibirás Lo dijo mi padre y no lo olvidaré Es el mejor consejo Tres humanos Lograremos el Unoantiño al campeón Si Pop Hip коп Yo viviré la vida Haré lo que hay que hacer para mi sueño alcanzar Si Palmer ¡No! ¡No!